Esta mañana se presentó el comandante de la quinta división de ejército y del comando conjunto austral, el general Rodrigo Ventura, quien como jefe de la defensa en Magallanes, quedó a cargo, desde hoy, del estado de excepción constitucional de catástrofe en nuestra región que decretó el presidente de la república, Sebastián Piñera. Todas las acciones de tipo sanitario no parten a partir de que fui asignado como jefe de la defensa, sino que nosotros somos continuadores y venimos a reforzar una serie de medidas que ya se han estado tomando a nivel gobierno central, a nivel intendencia, muchas medidas también que han tomado los alcaldes de las diferentes comunas y nosotros, de acuerdo al mandato y al decreto del presidente de la república, venimos a reforzar. Una de las misiones del general será coordinar lo referente al orden público y administrativo. El principal llamado en esta ocasión es el mismo que ha estado difundiendo con antelación el gobierno. Y no es duda de nadie que la única forma y la forma más eficiente de no contagiarse es el aislamiento personal. Evitar salir de sus hogares, a no ser que sea una cosa muy justificada, razones de trabajo y adquirir algunos elementos básicos, pero principalmente apelar a restringir los movimientos y ser cuidadosos también en los traslados a lo que es las otras ciudades cercanas que es Puerto Natales y por venir también respetar. La gente está muy preocupada. El general por último dijo que las medidas se van a adoptar de acuerdo a cómo la población se vaya comportando, pero que por el momento no es necesario aplicar un eventual toque de queda.